buenas tardes con todas las personas que nos siguen soy gabriel sampaio y estoy aquí con el encargo de moderar esta mesa fantástica no conformada por dos personas que soy muy admirador de ellas y voy a presentarles aquí es en este seminario internacional de ir y así que está aquí la profesora marcia tiburi filósofa y escritora marcia es escritora profesora de filosofía y artista visual graduada en filosofía por puc de río grande del sur en artes plásticas por urges maestra y doctora en filosofía también por urges post doctorado en artes en el campo y seleccionado con profesora invitada en la universidad parís 8 de francia esta es la versión es la versión más condensada de la hoja de vida es tan amplia de la profesora marcia que agradezco por formar parte de este debate y a denise santiago teniente coronela y creador de ronda maría la pena en m policía militar de bahía teniente coronela del cuadro militar de las policías militares de país idealizadora de ronda maría la pena psicóloga maestra en desarrollo territorial y gestión social también por ufa y doctoranda en digénero mujeres y feminismos por ney ufa y es superintendente de prevención de la violencia de la secretaría de seguridad pública de bahía soy gabriel sampaio soy abogado y conecta derechos humanos así que estoy acá para poder cumplir esta función de la mediación de la moderación y ya de una puede pasar la palabra a la profesora marcia por favor gracias buenas tardes y ser agradecer muchísimo por la invitación para estar aquí en brasilia en este tan grande seminario y integrar seminario y es un gusto poder estar aquí encontrar a otros amigos y amigas y voy a usar esta introducción mía diciéndoles algo que me parece importante mencionarles yo no soy una experta en seguridad pública espero soy experta en mujeres e incluso soy una pública mexica no bueno y quisiera decirles eso porque para expresar expresar aquí mi lugar de habla porque aunque no sea experta en seguridad pública soy una persona que hago un esfuerzo mi esfuerzo cotidiano hace muchos años hace décadas de reflexión sobre distintos temas e incluso el mismo tema de la seguridad y clase que ya hablaba insegura inseguridad inseguridad pero es seguridad pública y por supuesto es un tema que se refiere no solamente a la sociedad en su totalidad no sólo a las mujeres sino una determinada reflexión y polarización que tiene su sesgo necesidad necesaria adversario a la sociedad actual es un sesgo feminista yo les digo sesgo porque es una manera de hacer la lectura del mundo igual como el machismo el marukni masculinismo, que es una manera de hacer la lectura del mundo y actualmente hasta donde conocemos la historia, hasta donde probamos esta lectura del mundo que está venciendo la narrativa patriarcal, seguida de sus derivados en el hemisferio del capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, fascismo y todos estos temas. Entonces pienso que una pregunta que es inevitable hacerla, si ponemos para hacer esta reflexión relativamente a la cuestión de la seguridad que se refiere a las mujeres, es un problema que yo pienso que Denise trabajará mejor que yo, justo para trabajar esta temática de la pregunta de seguridad, ¿para qué? Bien, entonces las estadísticas, las citas, tenemos la costumbre de utilizar para amenizar a la sociedad, son, digamos, impresionantes a lo que se refiere a la mujer, a las mujeres negras, trans, a las mujeres de la clase social, que están como víctimas del mundo, que son miles de mujeres y a la vez también que vemos el crecimiento, el avance de esta catástrofe que podemos tratar como siendo como que si fuera una regla, digamos, o interna del propio patriarcado. Es decir, todas nosotras, las mujeres, en gran medida en la cultura, estamos probablemente en este campo de muerte, que es una teoría que siempre defiendo, que son cosas a niveles estrictos en todos los lugares que quiero traerles ahora. Pero se convierte en el contexto de pensar en la sociedad patriarcal y también racista y capitalista para poder traer la seguridad. Y estamos amenazados de muerte adentro de una determinada lógica. Y con eso, tengo, hace muchos años que escribo sobre feminismo y política y hago también ese contexto con la sociedad, yo llegué a la conclusión que la sociedad patriarcal funciona adentro de una ecuación que implica el poder y la violencia. Y en esta ecuación, yo escribí eso, por ejemplo, en mi libro más popular que se llama feminista en común. Y en esta ecuación vemos a los hombres con el monopolio de la violencia, porque tienen, la verdad, todos los monopolios. Y igual también los monopolios que sostienen los otros, el político, el económico, los poderes que son de los hombres, en función del juego violento que hacen ellos en contra de las mujeres. Y en este sentido, para transformar esta sociedad, que es una inquietud que yo pienso que deberemos tenerlo siempre, delante de las injusticias que vivimos, las mujeres necesitarían alcanzar el poder. ¿No? Entonces, pensando en términos de que son soluciones, no veo ninguna chance de que esta oportunidad, de que esta sociedad, en verdad, patriarcal, o la violencia, y que los hombres puedan transformar la vida de las mujeres rumbo a una mejor seguridad. Es decir, la única solución, en mi punto de vista, es que las mujeres ocupen los lugares de poder y que haya lucha de nuestra parte y con la hegemonía feminista. Esto es fundamental. Haríamos una seguridad para nosotros, porque el ejercicio del poder se da de esta manera. O sea, raramente alguien que no está involucrado en eso, o una determinada cuestión, está capaz de luchar por ella. Tenemos que ser una persona muy bien elaborada, digamos, muy evolucionada, muy bien preparada emocionalmente, políticamente, socialmente, para poder, de hecho, atender a la necesidad del ser el cual no te identifica. Y aún más que la sociedad patriarcal, todos ustedes saben, el capitalismo siempre ha sido así, como decía Max Weber, y ahí el capitalismo crea el cuerpo, el cual necesita para supervivir el patriarcado, siempre lo hizo. O sea, lo que es género, género, gente. Gente, el género femenino se hace para servir el género masculino. Y, perdón, mi costumbre de profesor de filosofía no resisto mencionar, Boloa, hablando del segundo sexo. El segundo sexo es muy bien representado en este seminario, donde el primero, o sea, es el jerónico, idóneo, de todo el contexto, dueño, de todo el contexto, y el segundo sexo está representado, los dueños del espacio del primer sexo, son nuestros amigos, nos gusta, nosotros caemos bien a ellos, pero en cuestiones sociales somos secundarios, inesenciales, pero podemos hacer el papel de qué, de quién. No sé, el número. Así que no queremos más hacer números en ningún lugar. Si no, lo que queremos es que pensemos en esta ecuación y que ella sea reconocida e invertida. Las mujeres necesitan tener este poder y tomarlo, porque solamente así ellas tendrán esta injerencia sobre la cuestión de la violencia en contra ellas. Y yo les pido el permiso para poder darles el elemento de fundamentación, porque a veces las conversaciones se quedan más abstratas, pero tenemos que hablarlo, porque el funcionamiento del poder a los hombres trae, en verdad funciona siempre, él se da, en verdad, a nombre del narcisismo, de una manera general los hombres ejercen el poder por narcisismo, y hasta incluso por el gozo o el disfrute de sus privilegios. Y la cultura patriarcal también es una cultura destinada al principio de muerte, así que hay también un disfrute de la violencia que lleva a la muerte y su disfrutamiento. No viene el caso acá, pero en este momento trabajar, claro, este tema, pero desde el aire hasta a Elia Canet y también a otros actores, todos ya identificaron este enlace entre el capitalismo y la función de muerte, y este es un trabajo también operado por el patriarcado siempre, es decir, erótica, de eros, ¿no? Es algo de lo que sería bueno, pero que son las mujeres y también sus actividades, que es el efecto de una manera, de una matriz de subjetivación, y de hecho forma parte de la división del trabajo, pero es mucho más bonito, mucho más agradable, mucho mejor, y mucho más, diría, promisorio, el cual está en vigencia el cuidado, que es lo que constituye nuestra matriz de subjetivación femenina. El cuidado es de nuestra matriz de subjetivación, no es de nuestra naturaleza, ese tema no es nuestro, la naturaleza no es nuestra, pero el tema nuestro de la cultura sí, somos subjetivados para la cultura nuestra, y a veces nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas, y si no cuidamos una de las otras, nadie va a cuidarnos. Es un tema también importante. Quisiera plantear esas cuestiones muy rápidamente para que pudiéramos conversar, pero yo les pido permiso para trabajar un tema más, un aspecto más. Yo llegué aquí con Vite, que yo tendría que hablar sobre un tema llamado violencia decorativa. Y yo pienso que es totalmente fundamental delante del escenario brasileño, por lo menos desde el golpe de 2016. Y esa violencia, ayer hubo el gran espectáculo, diría, del Congreso Nacional en la Cámara de los Diputados. Fue un espectáculo de horrores. Este horror, digo, llevó una diputada ya anciana, Luisa Herondina, respetada por todos, una gran mujer, una gran figura pública, la llevó al hospital en una internación de urgencia. Y sigue en la unidad intensiva de tratamiento. Ella tiene casi 90 años, esa mujer no soportó la violencia que proveía de los diputados de la extrema derecha. Y todas nosotras, las que vimos, vamos a hablar de las seis diputadas que fueron víctimas de aquel intento de golpe. No voy a mencionar los nombres. Vamos a dejar esta cuestión ahorrada, pero no necesito decir el nombre feo, como el caso de Artur Lira. Bueno, es nuestro objetivo acá, sino es analizar la tesis. Y ven ustedes este ruido, los improperios, los insultos, los abusos perversos. Un día anterior, una diputada que tuvo a sus hermanos muertos, asesinados, y se me hubo fin, que es esta, de agredida, y se usó a ella, en contra de ella, la muerte de su hermana, en un legítimo momento clásico de un ciclo de abuso narcísico. Bolsonaro hizo todo un ciclo de abuso narcísico en contra del pueblo brasileño y a captura del pueblo, ¿no? Bueno, yo escribo sobre eso hace muchos años, como hablar con este fascismo ridículo que es desde 2017, sobre eso. Es sobre esa utilización, esta capitalización del horror, de lo que sería el amplio discurso y grotesco. Fíjense ustedes, todos estos diputados son descalificados, y Michel Foucault hablaba de eso. La descalificación, el discurso descalificado produce el efecto de poder. Entonces, la elegancia no produce efecto de poder. Ven ustedes, hoy, Ronaldo Callado, ¿quién lo vio? Él llegó con su presencia física, un hombre alto, arreglado, bien vestido, un médico, con cabello y eso. Es algo interesante de verse, porque siempre tuvo esta marca, ¿verdad? Sin prejuicio, claro. Pero es muy curioso eso, porque él pasaría como un ciudadano allí, muy bien apresentado, pero cuando empieza a hablar, en la línea del control del patria potestas, que coronaliza el entorno, hace eso y tiene éxito. Por un lado pone miedo, por otro lado, él da el ámbito de horror. Y muchos no seguirán con ellos si habitan el territorio democrático en su mente, pero otros van a asociarse a él por miedo, por, digamos, pánico, de hecho. Están las dos instancias del miedo, la que hace con que dialogues con el sujeto y cuestiones, las cuestiones, critiques, y el otro, que sería el otro, y sencillo, pánico. Y así te asocias a él, firmas y dices exactamente que estás de acuerdo con él, como alguien que envía el mensaje a aquel que mimetiza y amenaza. Luego dices, bueno, mira, no necesitas atacarme porque estoy de tu lado, estoy como que igual que tú. Y este procedimiento sigue con las palabras autoritarias, siempre. Bolsonaro, yo ya he escrito eso varias veces en miles de lugares, cientos de lugares, en artículos libres. Siempre digo eso porque yo pienso que es importante que las personas sepan que Bolsonaro se convirtió en candidato a presidencia de la República el 17 de abril de 2016 a la Cámara de los Diputados, que no es una cosa. Esta Cámara hace historia allí, aquel día, y él ha sido el más abierto, el más grotesco, el peor de todos. Y justo por ello es que él logró ponerse en la posición del agresor y producir una identificación de las personas con él. Y eso se estudió en el psicoanálisis, hay expertos en estos temas de la identificación del agresor con el agresor Freud, Florence, y todos en el campo de la filosofía que hablan sobre esta sumisión del líder autoritario que se menciona eso. Y el hecho es que esto funciona, esto funciona, y nuestra sociedad está reglada por ello. Y todo este lindo seminario de dos días, muy bien preparado, muy bien trabajado, con las personas más expertas del planeta en estos temas, este seminario necesariamente nos obliga a plantear esa cuestión. Porque manteniendo en vigencia el sistema, las condiciones de posibilidades que llevan a la violencia, que son estas condiciones de posibilidades del hombre blanco, capitalista, que, que digo, fácilmente se transforma, o muchas veces adviene ya del fascismo, si no cambiamos eso, nada va a cambiar. Nunca me olvido de Vilma Reis, feminista de Bahía, ya voy a terminar, es que ella hablaba de la fotografía del poder, ¿verdad? Y me parece algo de las cosas más importantes. Necesitamos saber que esta violencia decorativa, ornamental, este hombre que sostiene su alzar de voz, y que mantiene ese trabajo psíquico del poder, que desestabiliza al otro, que destruye al otro, y que da miedo al otro, haciendo con que esta persona que es la víctima en potencial, crea ella misma que es parte de este juego. Entonces logramos entender la mujer machista, el negro racista, y también la persona con discapacidad, que es capacitista, digo, y así sigue. El pobre de derecha, que es, digamos, el apodo que se le dio a las, se le dio a las personas que tienen su lavado, digamos, con sus niveles capitalistas, pero siempre es el juego que está en cuenta. Y es la sociedad que mantiene eso. Yo plantearía, ¿será que Valfidro Valls quiere desestructurar esta sociedad? ¿Por qué es eso, verdad? Para poder hacer esta gran transformación de la escena, y no será con paliativos. Digo que es que ya los conocemos, pero solamente para empezar a hablar. Gracias. Agradezco entonces a la profesora Marcia, le paso ya directamente a Denise Santiago, agradezco por la presencia. Buenas tardes. Hablar después de la profesora Marcia, soy fan y estudiante de sus textos, me emociona, pero también me empodera, porque si puede estar aquí, sentada a su lado, es porque todo lo que hizo y construyó y fortaleció también, y que me diera este fortalecimiento para que llegara, y para que pudiera llegar hasta aquí. Y gracias por existir y también por resistir. Y también por resistir. Gracias, Gabriel. Y yo te escuchaba hablar y leía también el tema de esta mesa, seguridad pública y mujer. Y eso me hizo pensar si estos dos términos, por supuesto, de acto, de perspectivas que vimos. Yo soy peonera en la policía militar del estado de Bahía. Y yo siempre digo que tengo dos orgullos. Uno es de ser del primer grupo de mujeres del estado de Bahía del año de 1990, no calculo, no calculo, no hagan cuentas. Y el otro es también soy dueña de mi sueldo. Y el pionerismo es un don y también una maldición, digo. Una maldición porque tenemos que soportar los dolores, tenemos que aguantar el ineditismo, soportar, aguantar de hecho todas las diversidades que este machismo y este patriarcado que usted también lo trajo y nos trajo a nuestra vida. Pero es un don porque tenemos que hacer frente a este machismo, patriarcado y todos los dolores. Y cuando accedemos a policía militar que desde mucho tiempo tuvo solamente hombres en su cuadro y llegaron 29 mujeres en el primer grupo y al final tenemos 81 grupos. y no estábamos muchas veces por un cajero de la corporación en este ámbito porque estuvimos en la condición de plaza y eso. Voy a decirles que 34 años de servicios míos, que la policía militar sea dirigida por una mujer. Yo escuchaba eso. Y este don, esta maldición, va a hacernos seguir y proseguir. Esta inclusión de una mujer da una fuerza a las mujeres. Históricamente se entendió como el espacio masculino porque las personas usan y que atribuir el poder, la fuerza y eso. Y si la policía militar es un espacio de fuerza y de poder, por supuesto, es un espacio masculino. Pero para nosotros yo pienso que es una tontería porque la policía tiene la función de prevenir la violencia, ¿no? Este es nuestro trabajo. Tenemos esta función constitucional de que seamos esta fuerza ostensiva que va a tener la base y prevenir la violencia. Y eso sería cuidar, proteger, anticipar, idealizar. ¿De qué género estamos hablando cuando hablamos de estas palabras? ¿En el masculino o el femenino? Entonces, para mí, la policía es más femenina en constitución, mucho más femenina que masculina. Y vivimos en una corporación que nuestros títulos, cargos, pueden ni siquiera ser en el femenino, aunque existen en la ley. Cuando fui promocionada a teniente coronel, me hablaron que, bueno, yo escribí soy teniente coronela y me preguntaron, ¿por qué? Y fueron a redes sociales y reñaron, ¿por qué eres así? Porque no existe este puesto. Yo le dije, ¿por qué? No existía, porque era en una época que ni siquiera imaginaba que una mujer podría llevar un uniforme. Entonces, ahora yo soy una teniente con la coronela, mayora, capitana, porque es así que lo soy. Y regresando al título de esta mesa, Marcia, Mujer y Seguridad Pública, vemos en la apertura de este seminario la importancia, que es tan bonito, tan organizado, y tenemos las dos primeras mesas que estuvieron la parte de la mañana, ninguna mujer estaba sentada para trabajar en el tema de seguridad pública. Y vimos aquí, en esta sala, que va a discutir seguridad pública y mujer, la gran parte son mujeres. Entonces, ¿cómo que podemos pensar que estas corporaciones que vivieron la gran parte de sus historias, la corporación de 199 años, solo con hombres, podrán tratar o percibir las violencias en contra de la mujer? ¿Cómo esa corporación que vive, yo estoy de acuerdo contigo, hay una necropolítica del feminismo desde que nacemos? Nacemos, se vio, es mujer, y el padre y la madre, dice, bueno, y ahora, Dios mío, cuánto trabajo, y cuando tiene sus reglas, me instruye, cuando empieza a noviar, y si sale por la noche, y es molestada, es violentada, sexualmente, o sea, ya nacemos con tantas marcas y cohesiones en nuestros cuerpos, que, nacer mujer, hoy día, todavía, lamentablemente, ya es una prueba de valentía. Yo pienso, cuando tú haces el acuerdo y dices, espíritu lindo, vas a encarnar, y entonces, es posible que sea un varón, no, se puede nacer en Bahía, y entonces, ahí está, ¿no?, esta conversación. Y entonces, en todos los momentos, yo me quedo haciendo, este tipo de pensamiento, yo estoy haciendo una investigación que yo digo que, la llamé de entidad violada, que es el tema de mujeres, en el tema de seguridad, yo estoy hablando de mujeres dentro de su casa, y en esta investigación, cuestioné a varias personas, si ellas habían vivido, o sentido, o tenido alguna violencia, la gran parte, ya se dio cuenta, de que ha sufrido eso, en un ambiente, otras dijeron que nunca han tenido, este tipo de sufrimiento, otras hablan de violencia doméstica, nosotros los policías, vemos, pero no denunciamos, pero cuando lo hacemos, yo puedo decir que yo, como policía militar, teniente coronel de la policía, que soy, que represento, una institución, casi que bicentenario, de fuerza de decisión, no de violencia, también, porque no decir, estoy siendo violentada, y yo lo denuncio, los policías, tienen la tendencia, de morir o matar, pero no reclaman, y entonces, como hacemos, esta incorporación, que ni siquiera percibe, que sus profesionales, sufren esa violencia, esa corporación, que en alguna dimensión, también es violenta, y violenta las mujeres policiales, y ustedes pueden pensar, en 1990, en la policía, cuando yo accedí, fui a hacer un examen, en un grupo médico, donde había, esos 20 hombres, y teníamos que estar desnudas, adentro de estos hombres, era obligatorio, y si no haces eso, no vas a aprobar, cuando fui a hacer otra, esto, ahora voy a hablar de 1989, y miren ustedes, constituciones ciudadanas, y yo tuve que asemear, en verdad, orinar, con la puerta abierta, y el hombre mirándome, cuando fui a hacer un examen, para saber, si estaba embarazada o no, y ven ustedes, que hasta hoy, las corporaciones, están construidas, sin siquiera, baños para las mujeres, hasta hoy día, 34 años después, como que la constitución, que no vela, no cuida, no dirige, o orienta, o orienta, la existencia femenina, de mujer, estoy hablando femenino, como cuestión biológica, de hecho, y que es adentro, sus instituciones, que no dirige, las cuestiones, destinadas a géneros, adentro, sus relaciones profesionales, hoy día, en Bahía, tenemos seis tenentes coronelas, hasta la semana pasada, teníamos tres, entonces, desde el ante, lo que sería, comparado, doscientas, y pico de personas, pero ustedes dicen, ah, están aquí, hace treinta y cuatro años, están más, pero, de esta, solamente una, comandaba, una, o sea, dirigía, unidad de protección, y era de protección, a las mujeres, o sea, tenía un lugar, para que estuviera, y cómo esa corporación, va a poder entender, de hecho, va a actuar, delante de la violencia, que sus clientes sufren, o sea, cuando, nos vemos, con, esta situación, de violencia doméstica, llamamos al, al ciento noventa, y viene el coche, de policía, y dice, de nuevo, no quieres denunciar, es el padre de su hijo, y cómo que la seguridad, va a poner base, la especificidad, de los géneros, y mujer, bueno, perdón, hay una, interrupción del audio, sí, escucho también, bueno, escucharon ustedes, perdón, bueno, ahora sí, cómo que la policía, va a poder accionar, y pensar la seguridad pública, si vamos a ver, entonces, de las, unidades federadas, tenemos ahí, una, yo estaba, en un evento, de seguridad pública, y una secretaria, de seguridad pública, y el comentario, de la persona, que estaba al frente, de una gran institución, del gobierno, y fue decir, la más elegante, de los secretarios, de seguridad pública, no sé quién, y yo quería, alzar la voz, no es la más competente, no, es la más elegante, y la calificó, no por su competencia, de estar al frente, del grupo, o por su valentía, porque la seguridad pública, no va a pautar, la mujer, si la mujer, ni siquiera es aceptada, por sus espacios, y organismos, de seguridad pública, yo evalúo, para poder ya, escucharlos, y escucharlas, también, pero yo pienso, y evalúo, que para que consigamos, considerar, estos dos, digamos, temas, de seguridad pública, y mujeres, y enlazarlas, o sea, conectarlas, vamos a poner mujeres, en el espacio de poder, siempre le digo, al gobernador, estoy apta, solo firmar un papel, y ya está, pero, la ronda María de la Peña, aunque sea, una reserva de mercado, ella ya ha sido, un caso de éxito, adentro, la policía militar de Bahía, porque ha sido una mujer, y que comandaba, una tropa, y protegía, a las mujeres, lo siento, hay una interferencia, del micrófono, regresamos, y entonces, entendería lo que pasaba, cómo podemos recorrir, e ir, de hecho, en búsqueda, de la policía civil, o militar, y poder entender, la especificidad de la mujer, y de todas las cuestiones, del género, y femenina, que todavía, no tenemos, entonces, tenemos que tener, una mujer más, en el espacio de poder, para que pueda entender, que ella no es, la seguridad, de fuerza, eminentemente, es una seguridad, de protección, y de cuidado, y, que, para que consigamos, a fin y a cabo, por lo menos, lo que se refiere, a las próximas ediciones, de este seminario, por las mujeres, sentadas, abriendo este seminario, y, para que voces femeninas, sean escuchadas, en la sala, en la que trabajo yo, llegué una vez, a una policía militar, del estado, era una directora, una coronela, de un departamento, y ella, puso, en la página, en su puerta, dijo, director, puso director, y yo le pregunté, ¿por qué, por qué, ¿por qué pusiste director, y no directora? Ella dijo, querida, eso no importa, yo le dije, importa si, imagina, una niña, que llega aquí, y lea, directora, entonces, ella puede pensar, yo también, puedo hacer un día, yo también, voy a hacer un día, así será bueno, entonces, allá es todo, todo, de la superintendente, yo quiero que, las niñas, de una periferia, la escuela pública, llegue, a una oficina, del secretario, de la gobernadora, de la secretaria, de la seguridad pública, y piense, yo también puedo. Denise, muchas gracias, por las palabras, también tenemos aquí, en relación al tiempo, estamos bien, pero, hay una cuestión, que está muy bien dirigida, e incluso, como hombre, a la mesa, yo puedo decirles, que tenemos que tener, la responsabilidad, de entender, que hay una cuestión, que está dirigida, de hecho, para nosotros, los hombres, y yo acciono, como abogado, en Conecta Derechos Humanos, y mi trabajo, va muy cerca, a las madres, que perdieron a sus hijos, víctimas de la violencia, y hay una frase, muy fuerte, que está dirigida, específicamente, se habla, por señora Débora, que es madre de Mario, y que ella dice, de parir Nuevo Brasil, que es la base, de toda esta crítica, que Marcia, y claro, yo ya estoy hablando, ya sin la liturgia, de la profesora, y sin la liturgia, de tenente, coronela, y, pero todo lo que está dirigido, acá, y que doña Débora, también dirige, como la que, es aquella del Estado, y la sociedad, que reproduce, de violencia, reproduce, en su vida, en lo que sería, el asesinato, de su, de su, vida, en no dar la respuesta, en toda esta violencia, porque, más allá de toda la violencia, que ya está conviviendo, desde su, concepción, todavía, puede convivir, con esta violencia, de la pérdida del hijo, de la falta de respuesta, de ese, de esa falta de apoyo, de estas madres, con este, a nivel elevado, de la lucha, que indica, el camino, para que el Estado, democrático, sea de derecho, que es la concepción, que defendemos, como organización, verdad, desde la construcción, desde la constitución, del 88, necesita, es, necesita, como que, aprender, ¿no? Necesita, resignificar, su, acción, y su forma, como hace frente, a la violencia, institucional, perdón, el micrófono, hay una interrupción, perdón, en el sentido, de identificar, la violencia, institucional, como proceso, estructural, pero también, que indica, esa, también, este nivel, de las mujeres, las que, se ven, también, en este, digamos, en esta tarea, de sostener, y poder tener, que encabezar, la respuesta, a algo, que pudiera, traer, ese tipo, de afectación, a la sociedad, en este caso, los negros, también los jóvenes, y que tiene, que sostener, como que, para defensa, y reparación, delante de su muerte, el liderazgo, de esas mujeres, ¿verdad? Entonces, perdón, una nueva interrupción, en el audio, en la responsabilidad, y realmente, traer, de esta contribución, y las enseñanzas, que tuvimos de mujeres, que trabajé con esta tarea, y también, abrir el piso, ¿verdad? Esa traducción simultánea. Sí. ¿Podemos abrir la palabra para preguntas? ¿Podemos abrir la palabra para preguntas? Uau. ¿Podemos abrir la palabra para preguntas? I would just like to bring up an issue for thought, Y es lo siguiente. Entonces, digamos, ¿no es de nosotros? Bueno, ¿no es de nosotros? ¿Va a cuestionar inicialmente? Y de la necropolítica, como esta parte de la biopolítica y eso, ¿no? Y como yo he mencionado también, ¿no? Y esta sociedad, patriarcal, este mundo patriarcal, este mundo, ¿no? Este sistema organizado, codificado, patriarcal, ni siquiera recuerda que las mujeres existen, esa cuestión de la seguridad, que es muy pesada para ellas, porque ellas todas están allí, bajo una sentencia de muerte. Y entonces, yo he escuchado, no sé quién ha hablado, yo soy un referido, ¿alguien ha dicho que quizá haya sido un parso reino? No sé, ¿alguien dijo que la inseguridad sería la gran categoría política, la gran categoría política del momento en Brasil? Pero, vale, inseguridad alimentaria, seguridad en el campo, la violencia, inseguridad climática, y todas las inseguridades. Las mujeres viven bajo esta inseguridad, y hasta utilizaría una otra categoría, Denise, que me parece que sería antropológicamente, nos ayuda a pensar también políticamente, que es la categoría de la amenaza. Entonces, hay una amenaza ahí, que es constante, y estructural sobre nuestros cuerpos. Este es el ejemplo que trajiste de la niña que nace, siempre ha sido una lástima del patriarcado, cuando nace una niña. Y esta lástima, digo, viene del desvalor de las mujeres, porque la forma, el valor, digo, si vamos a considerar por este lado la teoría marxista, el valor es el hombre, y el hombre es el hombre blanco. Y ahí entonces mencionas esta situación de las madres, de los niños muertos, y también nosotras, las mujeres, compartimos con los jóvenes negros, esta posición, de víctimas en potencial. Estamos todos ubicados, sobre esta amenaza, que es estratégica, dentro del patriarcado. Entonces, la pregunta que pasa a ser hecha, ¿cómo que haremos para pensar la seguridad? en este, digamos, ¿qué vamos a hacer con ello? Que ni siquiera existimos en este territorio. y nuestra mesa, nuestro tema es extraño, digamos, para tantos, pero ya estamos contando como tokens. y si sabemos aprovechar bien y producir sensibilización feminista cuando somos turquín. Entonces, gente, ya podemos tener ahí todas las frutas enviadas para toda situación, pero es una etapa histórica que debe ser superada para una hegemonía que es feminista, digamos, y ecosocial feminista, como me gusta hablar. Y me parece también que es un camino que puede ser el de que podemos construir una solución interseccional, con más agentes, una discusión que sea más abierta. Por ejemplo, yo puedo decir que no soy experta en este tema, pero ¿por qué no llamar a estas personas que no son expertas para una discusión? Que sea capaz de cambiar positivamente el escenario público. Yo me involucro cada vez más con temas que no son los míos por solidaridad. Yo hago lives para poder, hago directos para colaborar con esta revocación de la ley de alineación para entrar en ustedes. Toda semana estamos ahí, directo, pero nunca he tenido este problema, no es un tema mío. Yo no sé nada, soy ignorante, pero doy voz a las mujeres porque ellas luchan por esta revocación. Y me parece que esta es una cuestión fundamental. Además, después podemos hablar más, pero si tenemos tiempo, quería hablar sobre el levante feminista, en contra del feminismo también, que sucedió y que hace tres años que está allí. Y ya que el sistema ya es hecho para matarnos, tenemos que unirnos en contra de esta muerte lanzada, sobre nuestros cuerpos. Gracias, gracias. Marcia. ¿Algún comentario, Denise? Tenemos aquí la posibilidad de preguntas, por si acaso, ¿eh? Y se puede hacer la pregunta. Gracias. Como has mencionado, que no eres experta en el tema, yo también tengo, digamos, esa oportunidad de poder contribuir con este debate. Entonces, tengo un profesor de la Universidad de Brasilia, y trae, esta profesora, ¿verdad? Trae una teoría de nuestro poder, y que agregaría muchísimo a ese debate. Y yo voy a mencionar su libro. Ella habla, proponga un umbral de técnica de promoción de la vida y la muerte por medio de atributos que califican y distribuyen los cuerpos en una jerarquía que recibe la posibilidad de reconocimiento como humanos y también que por lo tanto deben ser diseminados y otros que deben vivir. Entonces, cuando hablamos, creo que de esa necro biopoder, podemos acceder con lo que serían muchas esferas y dejar morir y vivir en el sentido institucional. En el momento que mencionas que no había baño ahí, entonces me permite a la información de que se construyó el baño en la Cámara de los Diputados en 2015 el baño femenino. Entonces, cuando hablamos de dejar morir, yo pienso que es no solamente el cuerpo físico, sino también la imposibilidad de que la mujer llegue a instituciones, en lugares de poder. Es no permitir que este cuerpo pueda alcanzar, de hecho, estatus, posiciones, y poner el conjunto de hábitos que así podremos trabajar con otras cuestiones sociológicas. Y cuánto más segmentos pones en este cuerpo, la mujer negra, una mujer negra y gorda, por ejemplo, una mujer negra, gorda y lesbiana. Cuanto más segmentos pones ahí, le echas, entonces más ves el Estado dejándote morir, impidiéndote de que alcances campos institucionales, y alcances objetivos. Y este dejar morir, como yo les menciono, es rechazar la cosa, es también la oportunidad, es hablar que la persona es elegante, en lugar de ponerla como una competencia. Y también poner adjetivos que serían masculinos. O sea, cuando mencionaron ustedes sobre biopoder, necropolíticas, solo se me ocurrió la idea de Benítez, que habla sobre las instituciones en dejar morir, no solamente el cuerpo físico, que me parece que es muy interesante, es muy interesante para este debate. Bueno, muchas gracias por todo este intercambio que traen ustedes aquí, que es maravilloso. Quisiera poner dos temas que son provocaciones, que se les parece interesante, quisiera escucharlos. De primero sería que sería interesante hablar de seguridad pública y mujer, porque ese es un tema que no existe. No existe en el presupuesto, en políticas públicas, tampoco en los órganos instituidos públicos, eventualmente una empresa más modernita dice que tiene, pero hacer auditorías internas para poder enseñarles que no hay. Es un tema que no existe en la práctica, en la práctica institucional del presupuesto, del debate, y es posible ver que acá en las incipientes, a pesar de ser tan cruel y tan real. Y la conexión que logro pensar sobre eso, quisiera que ustedes puedan corregírmelo y puedan conducirlo, es que si hay un hombre dentro de la institución, y si esa relación de él es una relación de afectividad, esa mujer pasa a tener no solamente una categoría mujer, sino de madre, esposa, hija, ahijada, sobrina, abuela. y sacando esta relación que hay desde el hombre y su relación familiar, entonces está en este resto que se llama mujer, porque la mujer parece como si fuera un resto de observaciones, de consideración, o tengo una relación de afectividad familiar con sanguínea, o que elegí traerlo a las bendiciones, digo, de mi existencia, entonces el hombre dice, esta es mi mujer, y eso de la protección, tengo que protegerla, y voy a intentar hacer todas las consideraciones para su vida, para que sea mucho más conveniente, entonces sacando eso sería el resto que se llama mujer. La idea que tengo yo es que en los géneros, en la parte genérica, en la parte humana, que llamamos de hombre, hombre, todo es hombre, y entonces el hombre como humanidad y todo eso, al fin y al cabo la mujer todavía sigue siendo un resto, y yo pienso que este es el reto de cómo poder traer la calificación de la mujer en su género, en sus distintas posibilidades, y que no tiene que ser con tantas fracciones, como has mencionado, es mujer, gorda, negra, es ma, es coja, tiene mucho hijo, no tiene mucho hijo, bueno, no preguntamos eso a un hombre, si tiene muchos hijos y eso, si es gordo, si es marrón, si es, no, es un ser que está haciendo sus competencias, entonces la idea que tengo que al final, el tratamiento que la sociedad, es que la mujer es como si fuera un reto, en esta concentración, solo si hay una relación de familiaridad con el hombre, que va a hacer este discurso, así que es un trabajo que es muy grande, para poder salir de la relación familiar, que quizá la cuestión religiosa hoy día, dependiente de la creencia de cada uno, no es sobre eso, sino que es sobre el avance, que es un lugar que está de alguna seguridad que le traiga a la mujer, que todavía está con hombres que tienen la manera de traer imágenes de mujeres adentro del espectro de protección, y que por lo tanto trae una seguridad de este hombre, que va a tener su autoridad, sea cual sea, y esto solamente sería una observación, un comentario. ¿Alguna pregunta más? Tenemos ahora 15 minutos, ya quisiera aprovechar, perdón, es que no se escucha, perdón, tenemos una ronda de preguntas, primero Luciana, de primero es una alegría escucharlas, y también Gabriel aquí, es la primera vez que te escuché, fui en el foro de seguridad pública, desde que escuché tu nombre, y siempre que puedo estoy aquí para escucharte, porque siempre es muy bueno, soy fan de Marce, qué gran alegría poder estar aquí, y además de amigas de Gabriel, también estoy muy contenta con Denise, Gabriel y Marce en esta mesa. Pero una cuestión que siempre me estimula a pensar más, cómo que podemos superar, escuchándote hablar del don, y de la maldición, de la desgracia, que es ser protagonista de los cambios. Y mi pregunta, siempre es cómo que para ustedes, está siendo la reflexión, sobre las mejores estrategias, es para que podamos superar el lugar, para que consigamos el espacio, entonces necesitamos superar individualmente, todo el honor, o sea, todo este nivel de cambio, por lo menos en los campos que trabajamos, por lo menos sería la realidad occidental, muy consolidada, es que las mujeres avanzan, con un coste personal muy profundizado, no como un movimiento colectivo de avance, ¿verdad? Que es mucho más intensivo, ¿cómo que reflexionan ustedes sobre eso de reflexionar sobre estrategias, sean estrategias teóricas o prácticas, ¿cómo que podemos avanzar a la parte colectiva, y no quedarnos ahí con esta, con ese, con enfermarse con este don y desgracias? Más. A ver, ¿les pasó? Bueno, escuchabas hablando, y en mi tesis menciono a la profesora, Bernice, pero cuando hablabas, cuando yo estaba en esta ronda María da Peña, y buscábamos este grupo allá de El Salvador, que es un equipo que hay ahí en Bahía, y hablaba que ellas estaban echadas, siendo echadas del estado de fútbol, iban a ver los partidos, y los hombres hacían importunación sexual, hablaban, ah, es solo hincha, pero el mensaje era otro, no es lugar para ti, entonces no tienen que acceder, porque es nuestro lugar indirectamente, no vengan a decir que es el hincha femenina, como mujer, porque este espacio es mío, tuvimos que poner esta patrulla María da Peña, ahí en los estadios, y Joel trabajó conmigo allí, hoy están en mi sed de justicia, pero las mujeres pasaron a ver el partido, en el lado donde había nuestra patrulla, entonces miren ustedes, que lo que hacen ellos, los movimientos, es de echar a la mujer, este lugar no es seguro para ti, es un tipo de acción de expulsión, y además del baño, no sería mandar, sino desmerecerte como mujer, porque eres más bajo eso, y porque eres mujer, nada lo haría con mayor comandante, como es mujer, me acuerdo de determinada situación de mi vida, cuando yo tuve como pregunta, me preguntaron, si estás aquí, estás poniéndote en este lugar, pero ¿quién cuida de tu hijo? ¿Quién cuida de tu marido? Bueno, pregúntale a otro candidato, ¿quién cuida de su mujer? ¿Quién cuida de sus hijos? Porque para mí, entonces miren ustedes, ven, la policía administrar de Bahía, tuvimos esta experiencia, la experiencia de que el coronel, no queríamos ahí comandar, no quieren entonces dirigir, digo, yo les digo, sería no querer, o que quieren que saquemos 24 horas de trabajo, tengo que estar en viaje, tengo que viajar y dejar mi marido, y eso, tenemos una unidad llena de hombres, y tú ahí, ¿qué tu marido va a pensar? Una vez más, me hablaban cosas para que yo pensara, no es mi lugar, entonces pasamos mucho por ello, por esta perspectiva de empujarnos, hacia afuera, para que no, no nos acepten, yo voy a estar de acuerdo contigo, incluso, y hablando para ti también, utilizando a Vilma Reyes, que es algo que yo siempre, tengo una gran admiración, cuando ella habla de la violencia, que es acumulada, aunque no necesitemos explicar, como yo tuve que explicar hace cuatro años, porque era mujer, y quería estar allí, ya que teníamos que estar allí, tengo que explicar que soy mujer, negra, periférica, como yo les dije acá, cada una de estas personas, que juntan soy yo, y que sufren esa violencia, acumulada distintamente, entonces, para mi hermano, negro, periférico, y eso, este tipo de enfermarse, es menor, y, y que puede estar todavía, en un lugar distinto del mío, para que yo llegue, una persona dice, deja de hablar que eres negra, porque todos los que te miran, ya saben, ya lo ven, entonces, yo no digo por eso, entonces, que, es que estoy hablando, que las personas, tienen que entender, que este es el lugar, y que este lugar también, es el que estoy aquí, y entonces, es una experiencia, más cómica que viví, yo puedo decir, y que, yo puedo decir, que vamos a regresar, y decir, bueno, Denise, bueno, te voy a decir, cuando sea comandante general, mi propuesta será, sacar, PFEM, es decir, policía femenina, nadie dice, de otra manera, es PFEM, que no sirve para nada, se embaraza, tiene hijo, el hijo se enferma, no viene a trabajar, no sirve para nada, para que quiero, PFEM aquí, quiero cambiar todo, por personas, gays, en estos tiempos, y yo le dije, y me hablaron, la primera, la segunda, la tercera, estábamos en un evento, de lanzamiento, de carnaval de salvador, y hay personas de mi lado, y me gritó, Denise, repitió, y yo le dije, hola coronel, y que usted va a querer, hacer, sexo, con todos los, gays que están allí, también, y él paró, y dijo, respire fundo, respiró profundamente, y dijo, cambié de idea, entonces, yo le dije eso, y la gente, pero, ¿por qué bromeaste con el coronel? Pero, si yo no limito mi espacio, mira, si yo no le digo, para que estoy acá, si quiero decir, que soy una más, que estoy aquí, entonces, no voy a hacer nada, no voy a llegar a ningún lugar, porque si una mujer es muerta, las otras también lo son, un pedazo nuestro, va junto con ella, y entonces, mínimamente, estamos hablando, porque nadie se preocupa con eso, entonces, pensamos, aún así, una cultura, un reflexo, o sea, un reflejo, diría, y un condicionamiento, y a veces la persona dice, esa chica, en carnaval, es de esta manera, quiere ser molestada, quiere ser violentada, sexualmente, ¿quién le dejó, bajar en aquella parada de autobús, oscuramente? Mira, que está oscura, mira, pero, ella no puede bajar por ahí, porque es mujer, si no caminamos juntas, si no hacemos este levante, que explicará después, si no caminamos juntas, si no paramos, y ser la promotora, de nuestra, voz, es como habló ella, ¿no? Somos mujeres, que miramos, a la otra, en la perspectiva, de competición, mira, hasta parece, que no puede ser, una mujer, sino que, es aquella, que quiero, o yo, pero cuando una está allí, siempre digo, cuando la mujer, brilla, ella no, no ofusca a la otra, sino que se convierte, en un farro, y dice, viene, guía, por acá, el 17 de abril, que es mi cumpleaños, de 2016, que fue, uno de los cumpleaños, mil más tristes, cuando sucedió, el golpe, nadie estaba, sacando, aquella mujer, del poder, estaba sacando, todas nosotras, aquello, ha sido para todas nosotras, y si aplaudimos, y decimos, ella, se equivocó, de hecho, es eso, que estamos diciendo, para todos los otros, y entonces, es eso, acá no hay lugar, para mujer, no hay baño, y que no hay espacios, para ti, no intentes poner otra, recuerden, como la otra ha caído, entonces, mira, no hay espacio, para nosotros, no hay espacio, para que caminemos juntas, no entendemos, si cuando nos unimos, para poder, dejar esta perversidad, de la guerra, y dejar, con que esto, que hicieron, con nosotras, durante todos estos años, por lo menos, los 53 años, niños, si nos dejamos eso, y paramos, no lograremos, eh, no lograremos, de hecho, el momento, que estamos, no es el momento, de igualarnos, no, de diferenciarnos, de hecho, vamos a poner, dosis distintas, y no es la idea, sino que tenemos, necesitamos de políticas, públicas, diálogos, construcciones, soluciones, los que son expertos, que digan, vives, sientes, o sea, solo yo sé, lo que es, lo que soy yo, cuando saco este uniforme, soy una mujer negra, igual como cualquier otra, cuando entro a una tienda, las personas me pueden seguir, no vas a saber, que eres militar, pero, no sabes, pero sentimos, nosotros mujeres, sabemos lo que es, acceder a un garaje, para seguir, con nuestro coche, solas, es como una película, norteamericana, que nadie puede ir a ir, porque no se puede acceder, a un garaje, se puede morir, entonces, cuando vas a acceder, si yo bajo, en una parada de autobús, perdón, es que ha sido muy rápido, eso, lo que pasó, que sucedió, que hubo una cantidad, de feminicidios, de 20 a 21, y que es algo mágico, yo escribí en Instagram, necesitamos convertir esta frase, de que tenemos que hablar con Kevin, yo escribí, necesitamos hablar sobre feminicidio, y había una, una raíz mía, que comentó, bueno, es para ahora, y entonces, tuvimos una reunión, y después, dos días después, éramos tres, y después cinco días, éramos diez, quince días, ochenta, y yo me di cuenta, que la cosa crecía, en marzo de 2021, entonces, empezó, de hecho, de una manera muy organizada, esta campaña, y entonces, la campaña siguió, todos estos años, y sigue, y es una campaña, entonces, es advocacy, incidencia, publicidad, o sea, gritos, y denuncias, o sea, quejas, todos los movimientos, posibles, para que las personas, perciban, que hay una matanza, de mujeres en Brasil, y de hecho, es una masacre, ¿no? de mujeres, es necropolítica, necrobiopolítica, biopolítica, todo, y es como, una masacre, de mujeres, y, con, puntos, y, entonces, de crueldad, de personas, que van, invaden la casa, y que, el otro, que está allí, que mata mujeres, que están allí, que están en la celda, y eso, porque no solamente hacerlo, hay toda una cuestión simbólica, que trajiste, y todo ese tema, también, que además, la cuestión física, está la parte simbólica, de toda esta matanza, relacionada, con la producción, de un imaginario, que también, fomenta, más y más muertes, bueno, el Levante, se quedó gigante, las propias personas, que forman parte del Levante, se impresionaban también, las diputadas, las concejales, las diputadas estatales, y federales, estaban involucradas, en el Levante, está el día también, nacional de Levante, feminista, en contra del feminicidio, que es del 25 de marzo, también está articulada, en casi todos los estados, de Brasil, y, el Levante, logró algo, que sería, ir a mujeres, que no, se conocían, y eso también, está ahí, y eso sucede, en todos los países, entonces, es muy interesante, estar en su destino de Brasil, y consigues entender, o conocer a las mujeres, de Amazonía, y también conoces, a mujeres de Acre, de Rondonia, de lugares, que eran muy inaccesibles, ¿no? Entonces, las mujeres, se vieron eso, y sigue haciéndolo, y yo creamos, esa historia, digamos, para, hincapié, a la pelota, digo, y que cada uno, puede cuidar a su vida, y después participamos, pero creamos, de ornamentación, y es muy divertido eso, porque, o sea, es una, es un signo de fuerza, de coraje, bien, de la organización, de la proactividad, de las mujeres, es decir, ellas hacen todo, con nada, o sea, todo lo que, hace, es con tiempo que queda, las entidades, que están asociadas, son más, o cientos, tienen, o sea, hay más que mil, todas ellas, dan, como que una solución, consiguen una solución, de traer todas al proyecto, y eventos, que están vinculados, a campañas, y quisiera comentarles eso, porque me parece, que la solución, es interseccional, en este sentido, de unirnos, unas a las otras, y producir exactamente, lo que llaman, de feminismo, dialógico, que es el feminismo, y no vamos a disputar, ni siquiera teoría, cada uno sigue con la suya, con sus referencias, también, con sus estudios, con sus visiones, con sus textos, y cada uno, que hace su teoría, a gusto, y lo que se refiere, a una cuestión, que sería, desmantelar la lógica, de esta hegemonía, feminista, yo creo, el camino, si queremos supervivir, en este planeta, considerando, esta sensibilización, de la amenaza, que está, sobre nosotras todas, que vivimos en la tierra, para quien discute, el feminismo, de colonial, entonces, lo importante, es que podamos percibir, que la persecución, las brujas, en Europa, que están, en esta persecución, y, las mujeres, y acá también, en este territorio, que ha sido, el territorio, denominado, como América, América Latina, y eso, y que, personas, que son hétero, denominadas, como negras, igual, como que, un día, se han esclavizado, los cuerpos, o subyugados, por estos cuerpos, y puestos, en la posición, de esclavitud, los cuerpos femeninos, y así, seguimos, este, nuestro levante, feminista, en contra del feminicidio, hoy día, es también, el levante, en contra del lesbianismo, y también, transfeminicidio, porque, trabajamos, con esta idea, de que, somos, todas mujeres, amenazadas, independientemente, de nuestras, de nuestros, orígenes, y lugares, pero, por supuesto, teniendo el espacio, para una visibilidad, que sería, sobre la cuestión sexual, y la cuestión racial, también, que es, lo que, la cual, no podremos hacer, con que el país avance, si no lo consideramos, eso es todo, gracias. ¿Tenemos más tiempo, o no? Bueno, entonces, quisiera agradecer, pedirles perdón, realmente, el tiempo vuela, y no nos permite, abrir para una ronda, más de preguntas, pero, muchas gracias, muchas gracias, Denise, muchas gracias, Marcias, y, bueno, el evento, sigue, buen evento a todos, muchas gracias, por la presencia.